Compañeras, compañeros, jubilados y pensionistas, en la mañana mediodía de hoy tuvimos una entrevista con el presidente del directorio del BPS, el ingeniero Hugo Odicio, en una delegación de ONASPU integrada por su vicepresidenta Carmen Millán, el secretario de organización Juan Alegre, la integrante del CDN Estela Ovelar, el director Sisto Amaro y quien les habla. Allí en esa reunión, naturalmente, como no podía ser de otra manera, llevamos el conjunto de la plataforma reivindicativa de ONASPU, comenzando por el ajuste de las jubilaciones. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo nos transmitió que el mismo iba a ser de 0.05% de BPC, lo cual significa un aumento, entre comillas, de 226 pesos, y que eso no era un aumento, sino que en realidad es un ajuste, puesto que mientras que el costo de la vida en los primeros cinco meses ha subido a 6.77%, que eso aplicado a la jubilación y pensión mínima supondría un aumento de alrededor de 900 pesos, quiere decir que al recibir 200 y poquitos pesos estamos perdiendo los jubilados y pensionistas que perciben la mínima, 700 pesos en estos primeros cinco meses del año. Esto también lo planteamos para también afirmar de que era necesario continuar incorporando beneficios a los jubilados y pensionistas que están en esa situación para completar, para satisfacer necesidades vitales en un año, en una situación tan compleja como la que estamos viviendo. Es decir, planteado eso, continuamos con otro gran tema para los jubilados y los pensionistas en general, que es la Operación Milagro. A ese respeto, que se habló largamente, se intercambió, el presidente del BPS nos ha anunciado de que ese tipo de cuestiones se va a dar continuidad, o sea, que va a continuar la Operación Milagro y esa es la noticia que tenemos que transmitirle a todos los compañeros y compañeras como resultado de esta reunión, de esta entrevista que hemos tenido con el presidente del BPS en la mañana tarde de hoy al mediodía. También planteamos lo que tiene que ver con la canasta de fin de año, que es algo que todavía falta, pero que es bueno irla planteando para ir teniendo ya una respuesta. En su opinión es que hay que mantener esta canasta de fin de año, lo cual nos parece que es muy importante para aquellos compañeros y compañeras que cobran la jubilación y la pensión mínima, 2.175 pesos, como los que se pagó en la última oportunidad, es algo importante, aunque en esta oportunidad va a estar ajustado a los nuevos valores, seguramente así o NAPU lo va a requerir. Se habló de los temas de la salud, lo que tiene que ver con los copagos. Acá hubo un muy interesante intercambio de opiniones en las cuales encontramos en el presidente del BPS una actitud, una disposición a analizar quién debe pagar y quién no debe pagar estos tickets y órdenes para la atención a la salud. NAPU manejó la posibilidad de que se cobrara según el poder adquisitivo de cada usuario y quedamos en seguir hablando de este tema así como otros, que había que hacer cosas para mejorar en lo que tiene que ver con la medicina. El que acá está dispuesto a conversar sobre este tema, también estuvimos hablando de lo que tiene que ver con la vivienda para los jubilados y los pensionistas, donde también tendría propuestas para realizar la UNASPU y que estaremos considerándola en cada momento. Es decir, que a nosotros nos parece que fue una reunión positiva en la cual, bueno, se destacan algunos logros como es la continuidad de la Operación Milagro y el hecho de que ya tengamos una definición afirmativa, positiva, en lo que tiene que ver con mantener la canasta de fin de año. NAPU seguirá trabajando en esta dirección, seguirá bregando para acrecentar aquellas cosas que ayuden a pasar a aquellos que ganan la jubilación y la pensión mínima. seguiremos trabajando así como seguiremos trabajando para que el índice medio de salario por el cual se ajustarán las jubilaciones y pensiones a partir del primero de enero sea aquel que no nos haga perder poder de compra. Y esto, si bien está definido por parte de la norma constitucional existente, que es a través del índice medio de salario, tendremos que estar muy atentos para ver de qué manera se va a aplicar esa situación. Por ahora, compañeras y compañeros, es lo que tengo para informarles, es lo que recién salimos de la reunión y queríamos rápidamente transmitirles a todos ustedes cómo había resultado esta entrevista que hemos mantenido, reitero, con el presidente del BPS.